¡Suscríbete al canal! Un nivel de autor creado por James Salaert Sí, la secuela del nivel anterior Vale, me lo imaginaba El nivel aquel tan bugueado en el anterior, el Monkey Shui más que nada Este en principio no tiene bugs Pero es un nivel sumamente corto creo Eso sí, son cuatro niveles ¡Suscríbete al canal! Bueno, un ninja no es para tanto No sé Ah, parece un ninja en plan Oh, oh, Dios mío Que amenaza más bestia Ah Que me caigo No quiero caerme Ups Me pareció ver una palanca de salto Pero es una textura Nunca he entendido por qué los ninjas tienen tanta ansia por los botiquines pequeños cuando nunca los usan No es que se vayan a curar con los botiquines ni nada La munición de UCI, vale, es como si estuvieran cogiendo munición y tal, pero... Es absurdo lo del botiquín Y aún más absurdo Que solo van a por los pequeños y los grandes nada Pero lo voy a dejar de arriba Ahora sueltas tú Cojonudo Ya me iba a ir al inicio del nivel con el 12 o algo, pero no No Y eso sería el primer nivel ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh, si, vale. No, no. Es que eso no lo entiendo. Bueno, pues es uno de esos puzles. Es uno de esos puzles sin ningún tipo de pista. En los niveles anteriores creo que también te ponían así. No, no, no. Madre mía. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es un fallo. No, 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 no. No, 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 no. muy dura. Así que necesito enfocarme cinco sentidos con eso, eh. Guintines. Hay una gran variedad de ambientación, eso mola. Y eso que es un nivel cortísimo. Este autor de Bélgica no tiene más niveles. Solo tiene el anterior que grabamos y este, solo tiene dos. A ver, mientras no estoy seguro no iré con la moto a ningún lado. Parecen motos de decoración, no sirven de nada. No me gusta cuando te ponen una moto de decoración, tío. Me gusta que tenga un propósito. Uy, pensaba que había creceado. Pensaba que había traseado el nivel o le había pasado algo a la pantalla, tío. Pero no, es un fallo de texturas. ¿Qué coño hace un submarino aquí? Jeje, jeje. Esto es interesante. Vamos a hacer un radar. Vamos a hacer un par de apetitos. Sonido el avión. Un par de apetitos. Falta la esquina. Un par de apetitos. Sería el avión. ¿Qué es el avión? A mí mismo lo hace. A mí mismo lo hace, vamos a hacer un par de apetitos. Vale, final del nivel Otra vez hay que seleccionarlo Son cuatro niveles, así que A seleccionarlo El nivel más corto también Playman es su último nivel Claro, nos metemos dentro del submarino, ¿no? El cuarto nivel es el submarino Ok Ese sobrevuelo está muy mal hecho A ver, este nivel de autor lo ha hecho una persona de 11 años Por lo visto, 11 putos años Para estar hecho por un niño de 11 años Está muy bien hecho, ojo Esto es que te planta los fuertes, tío Ahora, ¿no? Me lo podrías dar antes, cabrón Bueno, da igual Esto está guapo Meternos dentro del submarino Aunque no sé muy bien para qué Una animación para esto No, no, no Ah, vale Que me metí por donde no era Eh, ¿puedo hacerle...? Eso ¿Qué coño? Se aplicaba la animación de muerte What? Ah, no, coño Que hubo uno de los tiros que no le di No, no, no Vale Cosa más rara Gran noticia Gran noticia que nos dé el revólver Coño Eso sí que no me lo esperaba Porque con el revólver Esto es otra cosa Oh, qué delicia Ya no tengo tanta munición Ya no tengo tanta munición Y final, supongo Y final, supongo Sí Vale, y aquí el trigger es de cara al primer nivel Creo que ya está Sí, ese era el último nivel Ok Final de esta aventura Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel De otro en particular Otro nivel de Bélgica menos A ver si mañana Si puedo ponerme con Brasil Y acabarlo Y va a ser hoy Bueno Me han surgido imprevistos Espero poder hacerlo mañana Solo me queda un nivel de Brasil Espero poder hacerlo mañana Pues eso El nivel que me queda de Brasil Espero poder hacerlo mañana Adiós Adiós